Se contabilizaron un total de 18 ejemplares de ballenas jorobadas en un sector muy agotado del canal Vigle. Estas se encontraban muy activas, probablemente alimentándose de peces y pequeños crustáceos. Además tenían una alta interacción con aves y mamíferos marinos como el lobo fino, los cuales los acompañaban en cada una de sus inmersiones, las cuales eran cortas y volvían rápidamente a superficie. Durante el transcurso de la actividad se tomaron fotos de las aletas caudales para fotoidentificación. Además se registraron videos para poder identificar más adelante cada uno de estos ejemplares. El año pasado también tuvimos presencia hasta el mes de agosto de estos ejemplares de ballenas jorobadas, los cuales se distribuían en un rango más amplio. En esta oportunidad se encontraban en un sector acotado aproximadamente de unas 5 millas náuticas frente a la costa de Puerto Williams. Es normal que estos ejemplares se encuentren en esta zona alimentándose, preparándose para su travesía hacia aguas tropicales, donde tienen actividades reproductivas y también de partos. Durante este periodo las ballenas en este tránsito no se alimentan, realizan un ayuno continuo. Es muy importante y importante para nosotros mantener el control y salvaguardar estos bellos ejemplares que nos visitan cada año.